Hola chicos, soy August y hoy tenemos un nuevo videazo, perdón, videazo que no tienen que... Ah, para, 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 ya me estuve bebiendo loco. Miren mi skin, miren, miren, miren mi avatar con el señor perezoso, ahora soy más musculoso. Tengo traje, no sé por qué un traje musculoso, eso no me pregunten. Y tengo unos zapatos nuevos, zapatos muy grandes, zapatos muy grandes, zapatos muy grandes. No, mentira, tenemos unos zapatos nuevos y tenemos un jean nuevo, un pantalón de vestir, mejor dicho. Y nada chicos, lo que pasó es que Melina agarró mi cuenta y me cambió todo, 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 todo. Así que más adelante le voy a mostrar el video, si es que se guardó, tuvo un problema técnico. Problemas técnicos, no, tuve un problema técnico y no pude subir el video. Así que bueno, ya que está, voy a subir este video y más adelante voy a subir mi reacción si es que puedo y nada. Pero bueno chicos, antes de arrancar este video que es la carrera más rápida de Roblox, vamos a dejar muchísimos likes. Suscríbanse al canal que me ayudaría mucho y también dejen muchos likes, ya lo dije. Comenten en el video, August, 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 August nuevo, no sé, nuevo estilo de August. Ahora sí, vamos a arrancar la carrera, yo creo que nos va a ir muy bien. Este juego ya lo jugamos con Meli, con Dani, con Lina y con todo el mundo. Pero pasa que siempre jugamos carreras y es como que yo soy buenito, la verdad yo soy muy, 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 muy buenito. Entonces cada vez que juego con Meli, que juego con alguien, siempre, cada vez que paso el nivel, espero a la otra persona. Pero esta vez vamos a tratar de llegar lo más lejos posible. Porque esta vez no hay nadie que me frene, no hay nadie que nos pare, ni a mí, ni al señor presoso. Y ahora sí, vamos corriendo por la arena. No, tengo sed, tengo sed, tengo sed, este mapa me da sed, aunque hay agua ahí, pero si me tira el agua me voy a ahogar y voy a morir. Cierto que en este nivel no hay que tocar los cactus también. Este nivel es muy, pero muy difícil. No, este es re fácil. Hay otros niveles más adelante que son difíciles, pero no me acuerdo de cuáles son. Así que vamos a... Ay, casi, casi le erro. Vamos a ver qué onda. Ya pasamos dos niveles, muy rápido. Muy, 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 muy rápido, muy rápido. Y ahora sí, vamos para allá, para allá, para allá. Hay una chica ahí saitando que miren, tiene... ¿Qué tiene? Tiene ese efecto de cuando corre. Tramposa. No, no, no es de trampa, no, no es de trampa, chicos. No, no es de trampa. Pasa que tiene como algo agregado para que se pueda ver. Es como un efecto, algo así, ¿entienden? Pero no, no es trampa, quédense tranquilos. Ahora sí, entramos. Vamos para el nivel 3. Wow, muy fácil, ¿eh? Muy fácil por ahora. Facilito, facilito. Corramos, 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 corramos. Señor presoso está ahí dormido. O sea, mientras yo estoy dando vueltas y todo, y señor presoso duerme. O sea, yo no entiendo cómo alguien puede dormir mientras lo dan vuelta, corren, transpira. Lo pasean por todos lados, va la galaxia. Miren, miren, estamos acá en la galaxia. Ah, pensé que me moría, ¿eh? Pensé que le erraba y ahora sí llegamos al nuevo nivel. Estamos haciendo muy rápido. Yo no entiendo hasta qué nivel vamos a llegar. O sea, ¿hasta qué nivel llegaremos? Eso lo veremos en el próximo capítulo, en el Vidal, en el final de este video. En el Vidal, dije, no, le erré por primera vez, le erré, le erré. Eso es por apurado, por quererme saitear 800.000 cubos. Que no hay que saitear tantos. O sea, saiteemos, pero no tanto. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esa locura? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esa locura? Ahora sí. 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 Ahora sí, ahora sí. ¿No ves? No hay que saitear tanto. O sea, está bien que queramos adelantar, queramos hacer rápido, pero no hay que saitear tanto. O sea, ya nos zarpamos nosotros. Ahora sí, vamos corriendo para allá, para allá, para allá. Corramos, corramos, corramos. Esto es en blanco y negro. Estamos en la época de la abuela Rita, creo, ¿eh? Esta es la pantalla de la abuela Rita y acá hay pingüinos. No sé a quién le gustarán los pingüinos. A Lina creo que le gustan los pingüinos. Así que, bueno, esta supongamos que es la pantalla de Lina. Yo quiero mi pantalla. ¿Dónde hay una pantalla? ¡Ah! No, 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 no. No lo toqué, no lo toqué. Porque ¿dónde hay una pantalla que esté llena de perezosos y no de pingüinos? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Exijo una pantalla. Una pantalla para mí que haya perezosos. Exijo, exijo, exijo. Ahora sí, ahora sí. Vamos, vamos corriendo, corriendo, corriendo. Ya nos morimos cuántas, dos veces. Eso es por apurado, por apurado. No, estamos muriendo. No importa, no importa. Está bien, está bien. Estamos yendo bastante rápido, ¿vale? No me puedo quejar. No me puedo quejar. Ahora sí. Corramos, 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 corramos. Corramos y pasamos al siguiente nivel. Este nivel es todo de colores. Este es todo lo mismo, este nivel. No sé si lo jugaron ustedes, pero es todo el tiempo. Ta, ta, ta. El mismo Saito. Mismo Saito. Mismo, mismo, mismo. Mismo Saito. Mismo Saito. Mismo Saito. Uy, no me quería pasar. Mismo Saito. Mismo, mismo. Mismo Saito. Pero bueno, chicos, mientras nosotros sigamos así, les quiero comentar de que voy a empezar a hacer directos en YouTube. Voy a tratar de empezar a hacer directos. Así que en los comentarios, aparte de comentar con el hashtag nuevo estilo de August, quiero que comenten qué juego les gustaría que juguemos. Si quieren que juguemos un juego de terror. Si quieren que juguemos un poco de Fortnite. Si quieren que juguemos un poco de Roblox. Si quieren que juguemos un poco de la serie normal. Comenten, comenten qué les gustaría que sea el directo y vamos a empezar a hacer un poco más de directo. Para los que saben, bueno, yo hago directos en Twitch bastante seguido. Bueno, últimamente no, más o menos, no me reten. Pero sí, hago directos en Twitch. Pero me gustaría que la gente en YouTube vea también que pueda ver. Porque hay mucha gente que no está enterado de estos directos. Entonces, voy a empezar a hacer más directos en YouTube. Así que por favor, pregunten. Es decir, digan de qué quieren que les gustaría que sean los directos. Ya repito, de la nueva temporada de Fortnite. Salió una nueva temporada de Fortnite y estoy medio loco. Así que me gustaría hacer un directo de Fortnite. También me gustaría hacer un directo de la serie normal que con Lina. Hoy voy a subir un video también. Y la verdad que es una locura lo que encontramos con Lina. Pero nada, nada de lantos, nada de lantos. Bueno, sigamos con este video. Ya estamos hablando de cualquier cosa. Hay mucho ácido acá. No sé por qué hay tanto ácido. Llegué, llegué, me saqué un cuadrado. Llegué, llegué, llegué y llegamos. Hay mucho ácido y este es el nivel de la lava. Creo que no hay nadie que habla. No hay nadie en este nivel. Mirá, hay un volcán, hay un volcán. No es el nivel de la lava, es el nivel del volcán. ¿Se podrá saltar al volcán? Sí, pero vamos a perder. Vamos a perder porque después no vamos a poder volver. Eso es lo que va a pasar y no quiero perder tiempo. Dale, dale, llegamos, llegamos. Estamos haciendo muy rápido. No, no, chicos. En serio es una locura lo rápido que estamos haciendo. Yo creo que somos ya... Ah, pensé que moría. Yo creo que somos expertos ya. Ay, me golpeé la cabeza. ¿Estamos en rascacielos? Ay, no. Trepa, trepa, hombre araña. Trepa, trepa, hombre araña. No, me caí. Trepa, hombre araña. Trepa, 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 hombre araña. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Ahora sí. Eso es porque quise saitearme y a la vez no quise saitearme. O sea, me iba a saitear y me arrepentí. Trepa, hombre araña. Trepa, trepa, hombre araña. Hombre araña, trepa. Trepa. Ahora sí, vamos, vamos de vuelta. Ahora sí, eh. Hombre araña, por favor, no te caigas, eh. No te caigas, hombre araña. No te caigas. Sí, ahora sí. Bien, bien. Ahora estamos en la calle, hombre araña, eh. No tenés excusa. No tenés excusa para caerte. Ahora sí, corramos, corramos, corramos. Pum, 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 pum. Llegamos. Bien, 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 bien. Dale, dale, dale. Sí, 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 hombre araña. Sí, hombre araña. Tú puedes, hombre araña, ahora a trepar los edificios. Hombre araña, trepa. Trepa hasta más no poder. ¿Por qué hiciste de sombre araña? Te hiciste vuelta en el aire como 800 vueltas. Y estamos en la playa. Vamos para la playa. Ahora sí, ahora sí. Este clima es lindo. Este clima es muy lindo. Este clima es muy lindo. Y si no paso el nivel y me quedo en la playa para siempre y listo. Ah, pero hay piratas, eh. ¡Aaah! Marinero. Ahora sí, vamos, vamos, vamos. Para acá, para acá, para acá, para acá. Pum, pum, pum. Ya está. Estamos haciendo muy rápido ir de la playa. Pero no lo quiero pasar porque no me quiero ir de la playa. No me quiero ir de la playa, mamá. Mamá, no me quiero ir de la playa. Ahora sí, vamos. ¡Uy! Hace frío en este nivel. Hace frío. Hace frío. Es como que me van pasando por todos los climas. Primero estamos a 800.000 grados de calor con la lava. Ahora estamos acá en todo hielo. Supongo que es hielo, ¿no? Supongamos que es hielo. Es más fácil. Después a la playa que hacía un calor ahí. No tanto, pero hacía calor. Pero es una locura este juego. Quiere que nos enfermemos este juego. Algo así es. Tipo, ah, vamos a cambiarle de clima. ¡No! Trepa, hombre araña. Trepa, hombre araña. Trepa, trepa, hombre araña. Trepa, trepa, hombre araña. Ahora sí, vamos, vamos, vamos. ¡Qué bronca! En serio, qué bronca. ¿Cómo le re? Ya lo teníamos ahí nivel. Faitaba re poco. Vamos, vamos. Sin frenarnos, sin frenarnos, sin frenarnos. Bien, perfecto, eh, perfecto. Ah, mirá, ya está el sol. ¿Qué es ese sol? El sol de hielo. Es tipo un cubo de hielo que brilla. Brilla en la oscuridad. A ver, a ver, si lo podemos ver el cubo de hielo. Ay, no lo veo. ¿Y por qué? ¿Dónde está? Ah, es como el reflejo. Es medio raro, es el efecto de la pantalla. En serio, es medio raro eso, eh. Vamos, bueno, nosotros sigamos, ¿no? Dejemos de perder tiempo. Pasemos a este nivel que me estoy congelando. Encima estoy musculosa. Un bosque. Uy, este es el nivel que más me gusta, eh. La muralla china. La muralla china. ¿Y por qué hay ahí como un tsunami? ¿Qué es eso? Ah, me choqué contra la pared. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? No sé, era medio raro. Pero bueno, sigamos, 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 sigamos. En este juego, cada vez que grabé con Meli, cada vez que grabé con los chicos, siempre me fue bien, eh. Así que, y hoy nos está yendo bien. No es casualidad, eh. Ya está demostrado que no es casualidad. Vamos, vamos, vamos para acá. Ay, no me quiero caer. No me quiero apurar por las dudas. Ay, bien, bien. Me salté bastante, eh. Y llegamos bien. Uy, este, mirá. Estamos adentro como de una computadora. Como, soy un robot, soy un robot, hago lo que usted quiero. Soy un robot y estoy adentro de una computadora. A ver, vamos para acá, para acá, para acá, para acá. Bien, 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 bien. Estamos haciendo rápido, eh. No nos estamos frenando. No nos... Ay, pensé que no llegaba. No nos estamos frenando. Dale, 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 dale. Super salto, ese salto. Me encantaría que tenga para tirarte la araña, como el hombre araña, ¿no? Porque sería genial engancharse de todos lados. ¿Cuándo van a poner un juego así de Roblox que se pueda tirarte la araña y ir trepando por todos lados? Me encantaría ese juego. Por favor, Roblox, exijo. Exijo un nivel de perezoso y un juego en Roblox que sea del hombre araña y tirándote la araña y ir trepando por todos lados. Estaría genial eso. Pero es como el de la lengua. Había un nivel en... Porque había una pokebola ahí toda congelada, ¿no? Había un nivel... Un nivel no. Un juego en que la lengua, la lengua... Pará, 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 pará. Chicos, chicos. Perdón que esté cambiando de tema cada rato. Es que miran. Ahora sí estamos adentro. Una computadora. Y soy un robot y hago lo que usted ordene. Tengo hambre. Quiero comer. No, no, no. Este nivel es lo más. Este nivel es lo más. Creo que es mi nivel favorito. El nivel de robot es mi favorito. Vamos, vamos, vamos. Que ya lo llegamos. Vamos. Sí. Perfecto. Chicos, ¿estamos en qué nivel estamos? Por favor. En el nivel 16. Trepa, hombre araña. Trepa, trepa, hombre araña. En el nivel 16. Muy rápido hicimos, ¿eh? Muy, pero muy rápido hicimos. Bueno, dale. Pasamos a este nivel rápido. Estamos en las pirámides egipcios. Hace un calor acá. Un calor. ¿Se podrá saitear ahí huyendo por la pirámide? No creo, ¿no? A ver, pruebo una. Bueno, si me muero, pruebo. Y si no, ya está. Será para la próxima vez. Vamos, vamos, vamos. Tendría que haber como un secreto ahí. Como que se puede agarrar atajos. Algo así. ¡Ah! No, no. Trepa. Trepa, hombre araña. Trepa. Bien, bien, bien. Bien, hombre araña. Estamos en la pirámide. Estamos en la pirámide. A ver, trepa, hombre araña. Trepa. 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 Trepa, hombre araña. Acá hay un tesoro escondido, ¿eh? Acá hay un secreto, estoy seguro. Acá hay un secreto y secreto de Tutankamón. A ver, a ver. A ver si se puede subir por acá. Porque acá está en su vida, ¿eh? A ver, a ver. Para, para. Un truco, un truco. Un truco, un truco. Dale, dale. Trepa, trepa, trepa. Dale, pero si está en su vida, por favor. Sí, sí, sí. Dale, dale. Un poco más. Un poco más, un poco más. Dale, dale. Estoy apretando muchísimo para... No, 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 no. Intento una vez más. A ver, una vez más. Dale, dale. Trepa, trepa, trepa. Tenés que trepar, trepa, trepa, trepar. No, no puede. No puede, no puede. Pará, pará. Hagámoslos tranquilitos, despacito. Casi llego, ¿eh? Yo creo que si llego nos agarraríamos un montón. Y ahí sí sería un buen atajo. Vamos, vamos para acá. Llegás. Hasta ahí llegás. Bien, bien. Ahora del otro lado de acá. Que está en su vida. ¿Ven cómo si está en su vida? Dale, 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 dale. Yo sé que llegas, ¿eh? No, 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 no. Yo sé que llegas. Dale, dale, dale. No, 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 no. Ahora sí. Dale, dale, sí, llegas, llegas. Trepa, 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 trepa. No trepa. Pero bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video de hoy. Si les gustó, dejen muchísimos likes. Suscríbanse al canal. Y también comenten en los comentarios de qué les gustaría que sean los directos. Ya sea de Fortnite. Que a mí me gusta muchísimo jugar. También me gustaría jugar la serie Minecraft. Y bueno, todo lo que ustedes quieran vamos a estar jugando. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Chau!